Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, bienvenidos a Boston. ¿En cuál universidad debo estudiar? O las mejores universidades según mi perfil. Mira, aquí en Santo Domingo es una capital donde consigues muchos tipos de universidades de todos los bolsillos. Empezando por las más caras. Si dispones de muchos recursos para estudiar, bueno, pues te recomiendo ir a estudiar a una Pucamayma, a una Integ, a Lintla. Son algunas de las universidades o centros de estudios donde puedes aprender mucho, invirtiendo mucho dinero. Eso es en caso de que dispongas de muchos recursos para invertir en tus estudios. En poca palabra que tenga, o padres que te apoyen, o ingresos fijos, sostenibles. Ahora viene una universidad que no tiene que ver con condición económica. Pueden estudiar ricos, pobres, de clase media, cualquiera que quiera ir a aprender y esté dispuesto a estudiar. Y también esté buscando que el título le valga a nivel internacional, aunque ya hay universidades que ya el título le vale a nivel internacional. Bueno, pues estoy hablando de la UAS. Hoy aquí en la UAS. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, todas las conocen, ¿no? Suspendida la docencia y las labores administrativas. Grupo de jóvenes encapuchados protagonizaron violentos enfrentamientos con policías en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. UAS suspendió las labores docentes. Todas las conocen, me imagino. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por disposición de su rector. Se ha dicho mucho que la huelga, que esto... ...por la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...no se ha perdido... ...un semestre de clase. Puede que sea... ...se acorte, se achique. En vez de ser semestres, se hagan trimestres o cuatrimestres, debido a las huelgas, pero siempre se termina. Siempre se empieza y siempre se termina. Que FAPRO UAS esté en contra. Así que de que no puedes estudiar en la UAS, de que no lo lograrás en todo, eso es mentira. Si eres rico, si eres pobre, si eres clase media, eso no importa. Lo importante es que estés dispuesto a ir a estudiar, a aprender, a conocer, a sudar un poco, a hacer filas largas, porque la Universidad del Estado está financiada por el Estado. Pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y para personas, trabajan, no tienen mucho tiempo disponible, porque cabe destacar que para estar en la UAS, una universidad que exige, pues debes tener bastante tiempo libre para invertir. Debes estar dispuesto a aprender, a estudiar, y debes tener una base sólida de conocimiento del bachiller. Porque no voy a mentir, si tú no tienes un buen conocimiento, por ejemplo, para estudiar Ingeniería en la UAS, pues no te recomiendo que vayas a la UAS a estudiar Ingeniería. Pero si dispones de pocos recursos para estudiar, o tienes poco tiempo, o trabajas hasta tarde, pues puedes pensar en hacer una inversión en universidades tipo OIM, tipo UNED, tipo UTESA, que son universidades privadas bastante accesibles, y que no requieren tanto tiempo como la UAS, o una de las otras universidades que mencioné. Aunque quiero resumir, antes de que empiecen a pensar cosas que no son, puedes prepararte en cualquier universidad, de las accesibles, la UAS, y las otras privadas, de alto costo. Puedes estudiar en cualquiera de las tres, porque existe ahora lo que es el Becas del Mesid, y puede, existe lo que es financiamiento de tus estudios con bancos, ahí está Fundapec, por ejemplo, pero puedes tener el título de cualquier universidad, lo que debes estar dispuesto a obtenerlo, a esforzarte, y tener tiempo disponible, aparte de recursos. No hay universidad inalcanzable, todo está en la mente. Puedes estudiar donde quieras, para llegar a tu objetivo, a alcanzar tu objetivo, que es graduarte. Así que no olvides suscribirte, dar like, comentar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.